Muy bien, entonces nos encontramos ahí a las cuatro en punto. Y a usted también la quiero ver ahí. ¿Quién es usted? No te asustes, muchacha. Solo te estoy mirando. Creo que eres lo que estoy buscando. Discúlpeme, señor, pero usted no es mi tipo. No, muchacha, no te equivoques. Te ofrezco un trabajo. ¿Un trabajo? Esta es mi tarjeta. Allí está la dirección de mi negocio. Justo estoy buscando una chica como tú. Pon la familia. Hola. Ah, no te preocupes, el padre no te ha denunciado nada. Ahora ya eres libre, pues. Qué bueno. Oye, ¿y a todo esto dónde te habías metido? Encontré trabajo. Ay. Eh. Ay. No. ¡Suscríbete!